Las fanáticas de Maluma están que celebran porque el cantante reveló en un reciente concierto que se convertirá en papá. Además, vamos a hablar de Taylor Swift porque los fanáticos enloquecen al pensar que ella estaba en un restaurante cenando con su novio cuando en verdad estaba con una amiga en otro lado. Por otro lado, el libro de memorias de Britney Spears The Woman in Me sigue dándonos detalles. Luego de que conocimos la situación con Justin Timberlake al parecer, ella aplicó esta frase de un clavo saca a otro clavo. Y luego de esto, la cereza del pastel fue que se casó por solamente 55 horas. Si quieres conocer más de Daif, quédate con nosotros porque así iniciamos las top 5 de hoy. Maluma sigue arrasando con Don Juan World Tour a nivel mundial. El día de ayer tenía una presentación programada en Washington y en sus redes sociales hizo un anuncio porque había una noticia muy importante para develar. Hoy es uno de los momentos más especiales de mi vida y lo quiero transmitir en vivo aquí en nuestro show de Washington. Ustedes han estado desde el principio y merecen saberlo también. La estrella, o como también se le conoce, Maluma Baby, al finalizar este concierto inició un video live en su cuenta de Instagram de más o menos unos 14 minutos en el que estaba hablando de que tenía un anuncio muy importante. Proceda a sentarse en el piso, mirar hacia la pantalla y disfrutar de este nuevo video. Es el estreno de su nueva canción Procura y la canción está protagonizada por él y su novia Susana Gómez. En el mismo aprovechan para anunciar que se convertirán en padres de una dulce niña. Ahí estaban colocando todo el tema de cuando fueron a esa primera ecografía, obviamente cuando le anunciaron a todos sus padres y a toda su familia de que se convertirían en papás. A propósito, en la presentación que tuvo en París fue donde él y junto a su familia, además de su novia, hicieron el gender reveal para conocer que sería una niña. Así que fanáticas de Maluma tienen que saber que ya lo perdieron. Es un hombre con compromisos y no hablamos precisamente de un anillo. Pasemos ahora a otros temas. Taylor Swift y Travis Kills. Esta es la pareja del momento y todo el mundo habla de ellos. Además de que los Swifties están vueltos locos. Y el día de ayer marcaron una gran diferencia. Se dice que una fuente habría informado en redes sociales de que Taylor Swift y Travis Kills estaban juntos comiendo con Blake Lively, la mejor amiga de Taylor, en un restaurante en Connecticut. Los Swifties no se hicieron tardar y llegaron al restaurante. Eran tantas personas que el restaurante tuvo que cerrar sus puertas. Llegaron los bomberos, la policía, para contener a la gente que supuestamente estaba buscando dónde estaban Taylor y Travis. Pero adivinen, no estaban en ese lugar. Porque ¿dónde estaba Taylor? Cenando con Selena Gomez. Oye, no estaban juntos en ese momento. A lo mejor Travis estaba en otra cosa y Taylor tenía un compromiso con Selena Gomez. Y aquí sí que estaban las dos comiendo sushi juntas. Todos los tabloides a nivel mundial están hablando de Britney Spears y no precisamente por su baile con los cuchillos, sino ahora por todas las revelaciones de The Woman and Me, el libro de memorias de Britney que estrena el próximo 24 de octubre. Poco a poco hemos tenido adelanto a través de diferentes medios de lo que va a contener este libro. Lo que más furor ha causado en los últimos días es la revelación de que cuando ella mantenía una relación con Justin Timberlake quedó embarazada y que entre los dos llegaron al acuerdo de que ella iba a abortar. Justin no estaba muy contento con la situación, aunque Britney en la actualidad se arrepiente de eso. Sin embargo, han salido otras cosas ahora porque luego de esta relación de Justin Timberlake con Britney Spears, ella estuvo con otra persona. Eso fue como un romance sin querer queriendo, pero algo bastante apasionado. En el pasaje que fue obtenido por Time, Spears dice que un amigo de promotor de clubes le tendió una trampa con Farrell en 2002, que en el momento estaba rodeado por el thriller de action de SWAT, según la ganadora del Grammy de 41 años, visitó a la estrella de cine en el plato antes de que la pareja iniciara una pelea de dos semanas. Estábamos el uno encima del otro forcejeando tan apasionadamente que parecía que estábamos en una pelea callejera. Describe, Spears recordó que no se sentía curada de su reciente ruptura con Timberlake de 42 años, cuando asistió al estreno de la película de Farrell, el recluta, en el 2003. Como me había pasado antes, cuando me había sentido demasiado unida a un hombre, intenté convencerme de que por todos los medios, de que no era para tanto, que solo nos estábamos dividiendo, que en este caso era vulnerable porque aún no había superado a Justin. En el estreno, Farrell, de 47 años, dijo a los periodistas que ambos no estaban saliendo, que ella era una chica muy dulce y que no pasaba nada, que solamente eran compañeros. Y los cuentos de Britney, de The Woman and Me, no acaban. Y es que la cantante, al parecer, en un momento de una loca borrachera, estuvo casada por 55 horas. Sí, así como lo escuchan. Britney Spears ha estallado con la historia de su infame matrimonio de 55 horas con su amigo de la infancia, Jason Alexander, en unas esperadas memorias de The Woman and Me. Él y yo nos pusimos locos. Ni siquiera recuerdo esa noche en lo absoluto, pero por lo que hemos reconstruido, él y yo holgazaneábamos en la habitación del hotel y nos quedamos hasta tarde viendo películas. Luego tuvimos la brillante idea de ir a Little White Chapel a las 3 y media de la mañana. La gente me había preguntado si le quería, para que quede claro, él y yo no estábamos enamorados, explicó. Sinceramente, yo estaba muy borracha y probablemente en un sentido más general en ese momento de mi vida muy aburrida. Le dieron demasiada importancia a una inocencia. Todo el mundo tiene una perspectiva diferente, pero yo no me lo tomé tan en serio. Pensaba que una boda tontorrea en Las Vegas era algo que la gente podría hacer en broma. En broma o en serio, casada estuviste, aunque solamente fueron por 55 horas. De Britney vamos a seguir hablando, así que quédate pendiente para que disfrutes las próximas ediciones de las top 5 de hoy. Hasta la próxima.